Dijeron para ti La última palabra no la tiene el médico Ni el abogado la tiene Jesús La última palabra no la tiene el médico Ni el abogado la tiene Jesús Tú le dices adiós pero cuánta demora Tú miras el reloj y ves pasar las horas Mi hermano en la angustia es quien te socorre Dios ha preparado un premio para tu victoria Todos tus amigos se han equivocado Al decirte que tú nunca pasarás la prueba Dios promete y no olvides que no hay siempre fin Recibe tu milagro La victoria llegó, la victoria llegó, la victoria llegó Dios entró a tu vida, tu historia cambió Llegó, llegó, llegó el tiempo de cantar, el temor ya pasó Llegó, llegó, llegó la prosperidad, la tristeza acabó Llegó, llegó, llegó Dios entró con providencia y victoria llegó No acepte tu derrota, no te desesperes Espera en el Señor y no suerte tu cruz La última palabra no la tiene el médico Ni el abogado la tiene Jesús La última palabra no la tiene el médico Ni el abogado la tiene Jesús Tú le dices adiós pero cuánta demora Tú miras el reloj y ves pasar las horas Mi hermano en la angustia, él es quien te socorre Dios ha preparado un premio para tu victoria Todos tus amigos se han equivocado Al decirte que tú nunca pasarás la prueba Dios promete y no olvides que no hay siempre fin Recibe tu milagro La victoria llegó, la victoria llegó, la victoria llegó Dios entró a tu vida, tu historia cambió Llegó, llegó, llegó Llegó el tiempo de cantar, el temor ya pasó Llegó, llegó, llegó Llegó la prosperidad, la tristeza acabó Llegó, llegó Dios entró con providencia y victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó Dios entró a tu vida, tu historia cambió Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó el tiempo de cantar, el temor ya pasó Llegó, llegó Llegó, llegó Llegó la prosperidad, la tristeza acabó Llegó, llegó Dios entró con providencia y victoria llegó La victoria llegó, la victoria llegó La victoria llegó La victoria llegó La victoria llegó TieneMS El tiempo de cantar, 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 el tiempo de cantar y cantar, el tiempo de 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 cantar.